El código 2290 Se va a dar la partida de la Copa Cantaura del año 2014 Partida Salieron las participantes rápidamente a tomar la delantera Indomable Indomable está dominando a Visolimpia que corre en el segundo, en el tercero Costa Brava y en el cuarto viene el top especial Aquí vienen a pasar los primeros 400 metros Y está dominando Indomable con Jaramillo En el segundo top especial con Visolimpia y luego corre Costa Brava Está dominando Indomable la carrera, trae medio cuerpo sobre Visolimpia que viene a buscarla En el tercero top especial y Costa Brava en el último lugar 800 metros para el final de la carrera y está dominando Indomable Visolimpia continúa en el segundo top especial en el tercer lugar y Costa Brava Trata de avanzar desde el cuarto y último puesto, del primero al cuarto en unos seis cuerpos Está dominando Indomable cuando viene a la última curva Visolimpia en el segundo Y Costa Brava viene duro por la parte exterior de la pista mientras que top especial se queda en el último lugar Comienza en el giro de la última curva y está Indomable dominando la carrera La copa cantaura del 2014 Adelante Indomable, Visolimpia la carga por fuera Visolimpia contra Indomable, Visolimpia por fuera Indomable por dentro Cabeza a cabeza, no dice David, no dice Indomable Vuelve Visolimpia por fuera, está dominando Indomable con Jaramillo Vuelve Visolimpia por fuera, sigue el cabeza a cabeza, domina Indomable Vuelve por fuera Visolimpia, domina Indomable Ganó Indomable A Visolimpia Luego en el tercer lugar Costa Brava Última Muy lejos todo especial